Tiene 25 años y un Nobel de paz. Nadia Murad llegó a París y luego de encontrarse con Macron y a pesar del riesgo contra su vida, volvió a alzar la voz para pedir justicia. Es importante para nosotros que haya justicia y es importante para los yacidí. Por eso es que los sobrevivientes se levantan, hablan, cuentan sus historias y testifican. Murad fue secuestrada por el Estado Islámico al norte de Irak en 2014. Pasó tres años como esclava sexual en Mosul. Fue golpeada y violada hasta que logró escapar. Su historia es apenas una más de las miles de mujeres de la etnia yacidi en el Irak kurdo que vivieron los vejámenes de esa guerra. Pero no solo fueron las mujeres. Los hombres fueron asesinados en masa, sus niños esclavizados y muchos reclutados en uno de los mayores genocidios de lo que va en el siglo XXI. Cuando el Estado Islámico fue derrotado en Irak, la crueldad de sus crímenes salió a la luz. Varios de esos hechos fueron cometidos por excombatientes extranjeros que regresaron a sus países, incluso a Europa. Lo que hacemos es un llamado a la justicia. Urgimos a los gobiernos, particularmente de los países de la región, a compartir responsabilidad por perseguir y traer a la justicia a esos individuos que cometieron los peores crímenes contra los yacidi. Las mujeres yacidi eran cambiadas por los combatientes de la organización yihadista hasta por un par de zapatos. 6.800 de ellas todavía están desaparecidas y por eso el llamado de Murat a no olvidar la tragedia de su gente.